bienvenido a toda la teleudiencia del canal mundo más a este programa perfiles un programa donde hablamos de la vida de los deportistas su trayectoria anécdotas y demás cosas que en este programa cuenta hoy con una invitada muy especial la primera invitada del programa ella es caro tabares caro bienvenida cómo estás muchas gracias por la invitación al programa bueno claro empezamos hablando un poquito de ti nací en la guajira tengo entendido pero se genia toda la vida si nací en la guajira pero vivo en la ceja desde que tengo seis años fui creada por unas sillas paternas y desde eso vivo acá en el municipio de la ceja bueno claro porque eran sus padres de la guajira o son de la ceja y fueron a ver a la guajira o cómo sucedió eso no mi papá es de acá de antioquia mi papá es de antioquia mi mamá es de bucaramanga ellos como que vivían por allá en esa época allá nací yo luego de que nací nos fuimos a bucaramanga pero ya después desde pequeña me vine ya a los seis años como te dije acá a la ceja pero no conozco la guajira no te hablas de la guajira no porque me vine súper bebé y no no te recuerdas no no la conozco bueno claro cómo empieza toda esa toda esa vida deportiva quién te inspiró por decirlo así a empezar a correr porque correr y tal vez en otro deporte hectárea llamó la atención si cambie esto todo empezó desde el colegio desde que estaba en el colegio siempre mi profe que la recuerdo muchísimo amanda ríos ella fue la que nos de ella nos daba clase de educación física en ese entonces entonces siempre yo estudié acá en el coste en el consejo en el colegio que queda acá atrás en el barrio entonces de la clase de educación física siempre era darle como trotar por el reorden del barrio entonces yo siempre le ganaba a todos los niños en las carreras iban a ser como unos escolares acá en el municipio de la ceja y fue el profe jose santos en busca como de talentos y chicos que representaran a los colegios la profesora y los del grupo me motivaron que me inscribiera que a mí me iba bien que siempre ganaban pues en las clases de educación física y ahí me motive fui a la unidad deportiva fueron varios del salón en ese entonces y ahí el profe jose santos me acuerdo que me hizo una carrera hicimos una carrera de 400 metros yo fui con el uniforme que llamamos de gala me quité el jumper y con los zapatos de goma con las medias hasta la rodilla el icra la camisa blanca que en ese entonces era hasta acá corrí un 400 en 111 117 dice ese 400 entonces el profe me dijo que tenía talento y él empezó como a motivarme entonces fue la profe amanda y ya el profe que tuvo ya la misión y y de seguirme motivando para quedarme en ese cuento bueno claro para los que no saben 400 metros una vuelta a la pista cierto y entonces ya llega josé santos a tu vida a partir de ese momento ya tú hablas en el atletismo o cuando realmente empezó caro entrenar juiciosa ok en ese entonces yo estaba como en quinto sexto grado de del colegio entonces empecé fue en esas competencias el semillero lo tenía el profe los sábados a las 11 pero como que no me motiva tanto me gustaba era como patinar y otras cosas pero empecé como en eso en los a los 11 años luego no volví pero el profe siempre siempre llamaba a mi familia al colegio el profe josé santos decía ya tiene talento ya tiene talento pero la verdad a mí como que no no me gustaba tanto y volví cuando ya tenía 13 años a los 13 años volví y ya y si como que me apasioné más el profe me motiva y me sea caro hay una carrera en tal lugar vamos entonces te anta el premio entonces yo decía así yo quiero trofeo yo quiero medallas entonces me iba digo que siempre digo que dios me dio como que es ese talento el medio ese talento porque desde que inicié siempre me fue muy bien y claro que conté con la motivación de mi familia el apoyo entonces desde los 13 años inicié ya en el deporte bueno claro cómo fue esa juventud tú ya sabemos que en esas edades de los 15 16 17 años muchas veces la rumba o las amistades pueden dañar a algunas personas cómo cruzaste eso con tu vida deportiva tuviste algún inconveniente de pronto dudaste de seguir en esa carrera o sin ningún inconveniente enfocada lo que querías no la verdad siempre ya cuando inicié ahí me gustó bastante era muy juiciosa pues en el colegio siempre fui también súper juiciosa y en ese entonces tuve la oportunidad de que los mismos compañeros de mi salón me acompañaban incluso a entrenar tenía muchas compañeras del grupo que madrugamos y ellas iban en bicicleta y yo salía a correr súper temprano porque en ese entonces ya iniciaba algo que llamamos la técnica entonces me tocaba entrenar la técnica luego ir al colegio era un poco complicado pero no la verdad sí sí como para décimo 11 si sube pues como en eso de los compañeros de salir en ese ambiente pero siempre sube como muy enfocada en en que me gustaba me lo disfrutaba me gustaba ir a los eventos ganarme las medallas en el colegio también mucho la en mi familia pero jose siempre fue como como ese ese punto fijo como esa motivación y jose de santo siempre estuvo ahí motivándome y poniéndome de referente a otros compañeros de acá del municipio que también eran grandes atletas del país entonces siempre sube como que enfocada ahí bueno claro termina el bachillerato esa etapa del colegio y qué decías a partir de ahí a veces muchas muchas familias pasa que bueno se va a estudiar sé qué va a hacer con su vida claro que hizo con su vida ok terminé el colegio y por el rendimiento deportivo inicié el primer semestre en el politécnico para competir por él en unas competencias me fue muy bien y me becaron entonces entré de cada al politécnico en ese entonces que yo conocía a mi esposo víctor hugo campo él estudiaba en en puerto rico o sea me conocí con él entrenando todavía estaba yo en el colegio cuando él se fue a estudiar a puerto rico entonces él siempre me decía caro termina el colegio súper juiciosa y yo ayudo para que te lleven también a estudiar allá a puerto rico entonces siempre también como que tuve esa esa mentalidad pero hice el primer semestre en el politécnico porque obviamente en mi casa me decía así obviamente me decía pues que tenía que seguir estudiando y aprovechar la oportunidad que fui becada entonces podía entrenar y podía estudiar si era un poco difícil porque acá en colombia es bastante difícil hacer hacer las dos cosas por los horarios porque me tocaba irme a la universidad y era en medellín me tocaba viajar todos los días de lunes a sábado cuando se estaban arreglando la vida las palmas y me tocaba irme por guarne o sea era una vuelta súper grande hice un semestre ahí en el politécnico ya luego salió lo de la beca puerto rico y ya me fui a estudiar a puerto rico a la universidad bueno claro cuánto tiempo en puerto rico ahí me imagino que cuando se consolidó ya la relación con tu esposo víctor hugo campo además gran atleta también del municipio de la ceja cómo fue esa vida en puerto rico es una cultura totalmente diferente aquí al municipio de la ceja cómo te recibió puerto rico qué enseñanzas de pronto de trabajar y cómo se formó esa carrera profesional tuya claro que sí yo estuve en puerto rico siete años viví en puerto rico siete años llegué a la universidad humed el primer semestre me fue súper bien entonces ya luego la universidad donde estudia vitor hugo y quiso que me fuera a esa universidad que era la universidad altura o me regresé a colombia hice los cambios de la vista para volverme a la universidad altura o estuve allí los años que competí por la universidad llegué a hacer la de de toda la isla hacían un evento que era las justas llamadas gusta la y que era en abril y en noviembre se corría al campo traviesa lo que llamamos como el cross country cierto sí entonces siempre cuando competí tuve en los años que fui la atleta más valiosa de todas las universidades de la isla por las medallas que daba entonces allí se consolidó mucho mi mi carrera deportiva cuando yo me fui ya entrenaba con el profe josé santos él era el que me entrenaba pero en ese entonces ya era muy difícil la comunicación porque no es como ahora pues que el entonces el profe no ha sido muy tecnológico entonces ya mi esposo estudiaba licenciatura ya en educación física estaba haciendo también una especialización en entrenamiento deportivo entonces él le dijo a vitor hugo pues que que ya como que pusieran práctica conmigo lo que a lo que había estudiado entonces empecé allí a entrenar con vitor hugo al principio fue muy duro por el clima porque acá es frío allá es caliente soy de las personas pues que no sudo tanto y allá sudaba horrible me desesperaba no me gustaba sentirme el cuerpo así pegó todo yo me paraba todo el tiempo era cachetirroja o sea era algo pues totalmente diferente y en mona además entonces sí pero el ambiente era muy chévere o sea el ambiente porque éramos muchos extranjeros había muchísimos de colombia entonces allá por ejemplo un fin de semana uno iba a la pista un sábado un domingo y siempre estaban allí los extranjeros entrenando ya luego había las competencias de calle entonces ya yo empecé a competir en calle ya no sólo por la universidad sino también en calle entonces fue muy chévere me fue muy bien mejor y allí mi nivel deportivo como te dije ya cuando venía a colombia vacaciones dos veces al año ya la la liga de antioquia y la federación colombiana atletismo ya me tenían en cuenta en en eventos para representar a colombia entonces si allí me fue muy bien aún allí como te dije fue la atleta más valiosa de la universidad de las universidades y de la universidad al turabo y entonces llegué a hacer tres récord de las tres pruebas que hacía ahora actualmente el que todavía tengo uno que es la de los 10 mil metros que está allá en 34 48 y y que pero bien o sea fue una experiencia muy linda me traje los mejores recuerdos todo y amé la ni la niña mía nació allá en puerto rico entonces la verdad que siempre puerto rico para mí ha sido algo bonito inspirante y me gusta muchísimo ir allá cada año trato ir allá una media maratón que se llama la media maratón de san blas y me gusta mucho es una carrera bastante fuerte pero me encanta me encanta puerto rico bueno caro hablaste de esas cosas bonitas que te dejó puerto rico fue tu hija melani con la llegada de melani como se cruza ese proceso deportivo pues sabemos que las mujeres tienen que preparar su cuerpo más que ustedes son atletas de alto rendimiento y luego cómo fuese a regresar de caro al atletismo claro que sí cuando yo llegué a unas vacaciones en mayo acá yo llegué a hacer unos exámenes porque sufría mucho el estómago me habían detectado la licobacter y entonces me la venía a tratar acá a colombia y venía ya con todo todo eso pero entonces el doctor acá me dijo que tenía que hacerme los exámenes de nuevo cuando me los hicieron me hicieron la prueba embarazo y que estaban embarazo y cuando tenía ahí ya tenía como dos meses cuando me di cuenta para nosotros fue una noticia muy bonita porque la verdad víctor y yo ya queríamos ser padres ya llevamos muchísimo tiempo y nos nos dimos cuenta pues entonces fue una noticia muy bonita mi familia la familia de él todo súper contentos porque verdad que la la esperábamos y que y bien o sea si me tuve que regresar a puerto rico sola porque ya vitorugo había terminado la época de estudiar y en ese diciembre ya yo terminaba o sea yo en diciembre ya ese diciembre yo me venía pero entonces ya la había terminado tenía su visa de estudiante ya cancelada porque ya había terminado en ese mayo pero como ya yo estaba embarazo entonces yo me regresé en embarazo ya él dijo que sacaba la vista como turista para poder llegar allá él llegó en diciembre melani nació en enero yo competí con melani hasta los tres meses y medio competitivo y ya luego hasta los seis meses troté troté melani nació como te digo ella nació en enero del 2011 yo estaba haciendo práctica en la universidad para terminar entonces allá empezamos la segunda semana de enero ya tú empiezas allá clase entonces melani nació el 8 que fue un viernes y al lunes ya yo tenía que empezar en la universidad la práctica entonces empecé la práctica vitorugo estaba ya gracias a ellos que él llegó para el parto de la niña él se quedó allá con la niña allá me adoptó una familia que son los niños y unito ellos me adoptaron allá esté allá yo viví los últimos pues años y y me enfoque como que ese primer semestre vitorugo me decía o sea tenemos que coger las cosas con calma terminar la práctica y empecé caminando empecé caminando como en marzo abril y ya para mayo que nos regresamos de vacaciones había una competencia ya fuimos a ver la competencia porque vitorugo competía y me dijo claro corra y casi no hay atletas que tal cosa que corra y yo no pero qué miedo tantos meses corrí quedé segunda y bien y contenta ya cuando llegué acá a colombia ya empecé a entrenar más juiciosa a rebajar de peso porque me subí muchísimo peso y ya desde ahí súper bien dicen que para nosotras las deportistas el estar en embarazo después de dar a luz quedamos con una hormona que nos ayuda a correr muchísimo más entonces la verdad que desde ahí en mejoré muchísimo más mi rendimiento y siempre como que esa motivación y yo decía yo quiero que ir a una carrera subir con melani al podio entonces siempre fue como esa motivación entonces gracias a dios siempre me fue y muy bendecida desde que llegó la niña gracias a dios también ha sido bastante victorias que bueno caro bueno nace melani está en ese tiempo en puerto rico y cuando decían hacer maletas y regresarse para la ceja ok yo terminé yo me atrasé o sea melani yo me atrasé en ese como un año por lo que allá todos los años para poderse grabar una universidad tiene que presentar un examen que se llama la revalida como para poderse grabar como el examen del magisterio cierto entonces yo perdí mucho tiempo en ese examen ese examen fue como en noviembre y como yo estaba en embarazo yo me tenía que salir mucho me daba mucha acidez yo no aguantaba mucho rato sentada y no lo pasé por dos puntos y el examen sólo se presentaba en noviembre entonces ya ese año el siguiente pues hice lo de las prácticas y ese otro semestre cogí otras clases ya para regresarme nos regresamos cuando melani tenía ya un añito y medio nos vinimos para acá para para colombia y ya estamos acá y desde que llegamos también en de una salieron muchísimas oportunidades a nivel deportivo porque ahí fue cuando ya empecé a correr también súper bien cuando llegué y en sí con el equipo atletas con por venir que hice parte de ese equipo 10 años entonces siempre fueron como bendiciones bueno caro en varias carreras que he tenido la oportunidad de verte correr y incluso hay una foto muy bonita aquí en la media maratón de la ceja que llegas con melania en brazos eso es un amuleto de la buena suerte es una motivación extra cuando estás corriendo aquí en casa o tal vez cercano y decir que en la meta está todavía esperándote para llegar con ella bueno la verdad eso es algo que nunca se planea o sea obviamente nunca planeo ni nada sino que sale en la carrera se da tuve la oportunidad de llegar con ella en la meta dos veces una muy chiquitica ya la otra ya como más grandecita y al ver que llegaba piquet le tenía un poco de distancia a la segunda víctor hugo me pasó a la niña cuando eso la carrera llegaba en el parque el mal la pasó y ella llegó conmigo a la meta y si es bonito obviamente correr en casa es algo muy motivante y más en el pueblo que es el pueblo donde he crecido que mucha gente me conoce que mucha gente me grita y llegar con ella la verdad fue muy muy bonito y he tenido la oportunidad acá en el oriente de llegar a ella con carreras en la última fue en río negro que llegando también ella entró conmigo y la verdad que se siente bonito se siente bonito porque eso es como como el ejemplo lo que quiero darle a ella como que y ella es como esa inspiración cierta y ella al ver desde el vientre estaba corriendo conmigo entonces que a ella le guste le apasiona la verdad que es súper bonito bueno además que me la niña hace sus primeros pasos también sus primeros logros en atletismo la vemos que figuran algunas carreras que hacen aquí dentro de del departamento como es vivir en una familia llena de atletas el esposo atleta caro atleta melani también corre pues sí la verdad es algo es algo bonito muy motivante vitor hugo es una actualmente pues mientras nadie es una persona que es muy disciplinada muy constante es una persona que nos demuestra pues de que las cosas si se logran con sacó mucha calma con mucha paciencia yo soy muy que yo soy desesperada pero la verdad que él me ha enseñado muchísimo eso el ser disciplinados entonces eso es como que la persona que no tenga al lado e influye mucho en en todo eso cierto él me aporta muchísimas cosas positivas para mejorar ha estado en no todo es súper chévere corriendo este hemos tenido momentos muy difíciles en los que ha estado conmigo y y nosotros como papás como que enseñarles a la niña o sea la disciplina la dedicación la cosa de que las cosas se logran con con mucho trabajo con mucha constancia de que para que si tú quieres lograr algo tiene que lucharlo y que no tiene que ser ya entonces es chévere que entre nosotros nos acompañamos en eso y muy rico de que de que allá le guste independientemente sea correr o el deporte que que allá le guste es 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 bastante rico que que ya aprenda aprenda a hacer algo y que y que todo lo puede lograr con con disciplina con amor bueno claro una vida yo creo deportivamente hablando llena de muchos éxitos de muchos logros cuántos años ya en el atletismo creo que por ahí unos 25 años increíble todo ese tiempo toda la vida en el alto nivel porque uno siempre ve carolina carolina figurando figurando cómo hace para mantenerse la verdad como te decía desde el principio ellos me dio una bendición una condición es algo que hay que aprovecharlo porque hay de de condición de talento de entrenamiento entonces es siempre como que él ha aprovechado y también aporta mucho las personas que he tenido al lado al iniciar el profe José Santos luchó mucho conmigo porque él incluso me dice yo iba y te sacaba de las piscinas yo iba y te sacaba del colegio o sea el profe siempre luchó muchísimo conmigo para motivarme entonces ya luego mi esposo mi familia entonces siempre he tenido la oportunidad de que o sea cuento con personas que han estado ahí apoyándome motivándome las amistades que han llegado también me ha aportado cosas bonitas entonces ese es o sea el ser constante lo que te he dicho el ser disciplinada el que me guste y mucho que agradecerle o sea muchísimo que agradecerle el atletismo toda una vida dedicada a ello y me ha aportado muchas cosas el estudio todo lo que tengo entonces la verdad que que es algo que y que me he disfrutado y ahora últimamente después de muchos procesos siento que que me lo disfruto muchísimo más bueno caro hace un tiempo tuviste una lesión bastante complicada en tu carrera deportiva que incluso te alejó por muchos por muchos meses del atletismo y ese resurgir tuyo ya con la edad también que tienes es algo que yo creo que muy pocas personas lo pueden contar que se siente volver a a correr a ganar a esa sed como de triunfo ahorita en el nacional que estuviste y cojiste doble medalla la verdad caro que de mi parte también mucha admiración para ti sabes que me alegro mucho de tus victorias pues deportivas que se que siente caro luego de haber vivido esa situación tan compleja si fue fueron momentos difíciles fueron como dos años luchando con con ese proceso gracias a dios eso quedó atrás y se siente mucha alegría bendecida digo que soy bendecida por dios que me dio otra vez la oportunidad de volver a competir porque la verdad pensé que nunca más podría volver a competir por la lucha por por esa molestia porque no encontraban que era ya luego la cirugía recuperarme entonces al principio fue muy desesperante fue muy triste pero ya luego como que dejé que pasar el tiempo darle todo dejar en manos de dios y la verdad es que si me dio la bendición y ya me siento tranquila contenta me lo disfruto y sin tanta presión entonces ya salgo y hago las cosas y me lo disfruto muchísimo estoy muy tranquila entonces la verdad que todo eso aporta también muchísimo hay caro de vida y saludo que yo dejo siempre entrenando o cuando me paro en una carrera yo digo diosito dame salud que el resto me encargo yo bueno caro hablemos un poquito de todas estas victorias todos esos trofeos que hay a las espaldas de nosotros sabemos que muchos también son de victor hugo y que no todos están aquí porque yo creo que no cabrían de tantos que hay hablemos un poco de alguno que esté por ahí que sea muy representativo para ti ok si aquí hay trofeos de los dos es que hay muchos hay muchos trofeos en el primer trofeito que que me gané bueno no está acá lo tiene mi hermanita que es que fue que me gané en en río negro tengo trofeos que me han dado acá de de orgullo cejeño pues del mundo y acá de la ceja que como buena deportista este trofeo que está atrás es el que te habla de puerto rico que está atrás de avianca es el trofeo de la atleta más valiosa de de las justas que es algo es me parece que es algo muy bonito porque llegar a ser de todas las universidades la atleta más valiosa entonces la verdad que que es algo bonito y es una recompensa bonita hay muchos tengo los trofeos de alias que es la carrera en bogotá que en bogotá siempre es difícil correr y no sea cada cor cada trofeo para mí tiene su significado su valor porque para cada competencia siempre me preparo con mucho respeto porque es así esto es una carrera de de mucho respeto y tú te preparas para una carrera pero ya estás pensando en otra carrera esto es un trabajo muy constante la verdad que todos los trofeos para mí tienen un significado bastante valioso porque en todas las carreras doy mi 100% y lucho bastante bueno claro qué significa para ti correr en la ceja y además de eso ganar es un plus ver a tu familia ver a tus amigos que te hacen la fuerza alemona dale caro pasar por las calles que se siente correr en la ceja es algo muy bonito la gente como te decía me motiva muchísimo mucha gente me grita mucha gente sale corriendo y me da agua una vez tuve la oportunidad cuando estaba corriendo acá que un señor que tiene un negocio por san cayetano cuando me vio se emocionó tanto que salió corriendo y corrió conmigo una cuadra y él me decía que si quería agua que quería y el señor era desesperado súper contento entonces sí es muy bonito porque mucha gente sale me apoya que el vecino toda mi familia entonces es la única oportunidad donde la gente que tanto me conoce que me ven corriendo a cualquier hora por el municipio de la ceja que salen a apoyarme entonces la verdad que se siente bastante bonito bueno caro por último quiero que cuentes una experiencia o alguna anécdota que te haya sucedido entonces tras llegar deportivo una anécdota de pronto cuando estuviste en rusia en el mundial bueno allá fue una experiencia muy linda porque en ese entonces fui la primera atleta colombiana que iba a un mundial en una prueba los cinco mil metros planos entonces fue una experiencia muy linda me dio muy duro el cambio de horario me dio bastante duro en la competencia no me sentí muy bien pero me lo disfruté muchísimo fue una experiencia espectacular los lugares todo entonces la verdad que sí sí fue pues ha sido una de las mejores experiencias poder clasificar a un mundial y como te decía hacer de la de las primeras mujeres de clasificar a un evento entonces todo eso son recuerdos y yo digo que sólo que uno se lleva a los momentos vividos bueno caro por último yo siempre a mis invitados les pido algún mensaje para las juventudes en este caso quiero que desee ese mensaje de resiliencia de no tirar la toalla de no desfallecer de que las cosas cuando lleguen con amor y trabajo se logran claro que sí que hay que tener mucha fe mucha paciencia que independientemente el deporte que sea todo con mucho amor que nos apasione con mucho respeto porque las cosas hay que trabajarlas día a día muy constante muy disciplinado nos tiene que gustar que apasionar y que sean constantes en que sean disciplinados que estudien porque también es importante verdad que que estudien y que y que aprovechen no sé o sea que el deporte es algo muy lindo que nos deja muchas cosas bonitas nos enseña a ser disciplinados eso es lo que nosotros queremos pues transmitirle a a todas las personas y ser muy pacientes o sea el deporte trae momentos muy lindos pero como todo normal como todo deporte también trae lo que son las molestias estar un tiempo parados entonces hay que ser muy disciplinados y y alternar el trabajo y y ser pacientes y que las cosas con calma con paciencia se van logrando bueno claro mi gracias por estar aquí en perfiles gracias por aceptar la invitación por ahora ante las cámaras de mundo más y hasta una próxima oportunidad gratis cami muchísimas gracias por estar acá por la invitación por venir hasta mi casa entonces muchísimas que estén bien bueno eso fue perfiles otra historia nuestra primera invitada en el programa y nada no se lo pierdan muchos más programas vienen nuevos invitados y nuevas historias